La sensibilidad al máximo, ¿sabes? Doy una vuelta y ya lo tengo todo hecho Yo confío en ti Solitamente ponte 5 de sensibilidad Que lo sacan mañana Y que hoy nos dicen información, bro Pero oye, ponte al máximo Ponte la sensibilidad no al máximo Cámbiatela, ya verás al 5 Al 5, al 5 Ya verás, a ver quién gana ahora Porque yo no la uso al máximo No, no, yo me la pongo al máximo Oye, Beto, Beto, ponte al 1 En el 1 dicen que vas a ser top 1 del mundo Ponte al 1, la sensibilidad al 1 ¿Te imaginas alguien jugando con la sensibilidad al 1, tío? Toda la partida ahí gana Es en plan Cuando te mate, ya habrá toda la vuelta Ya tengo dos personitas, chavales ¿Te dejo a jugar? Sí, ¿por qué, Iván? No, no, todavía no Que estamos haciendo retos ¿Y tú sí? ¿Dónde vamos, tío? ¿Dónde vas? Ya, ciudad de comercio Vamos a charca Mejor charca, tío Chao ¿Dónde vas a charca o a ciudad? Charca, que ya no llego Charca, que ya no llego Pues yo voy a ciudad ¿Por qué si no llego? J, veneno, ese es para caer ¿Has ganado alguna partida, no? Sí, ¿verdad? No, no, no Es que llevo dos, tres días aquí en... 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 Está bien, está bien, está bien Vamos a ganar, vamos a ganar Vete para la sala Ford Hostia, veneno jugando en PC4 Nunca he visto Conmigo Hostia, mira Un nube aquí corriendo Escucha Va a pedir, ¿dónde va? Debe una arma de la reventa ¿Para eso de las, tío? Sí, para que abandone la partida Iván, no soy tonto ¡Vete la ajo! Mire, vete a la sala, porfa Dios, qué asco al 5 Eh... 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 Vale ¿Qué pasa? Yo he luteo la escapita y yo he un fero de un bazooka Doble G, chido Ah, chido, tío Aquí hay gente a saco, eh Vale Aquí hay gente a saco Un bazooka en la partida Vale, pero espérate que me ponga las... Eh, aquí hay uno, eh Aquí hay uno Aquí no lo puedes lutear bien, cabrón Aquí hay uno, eh Es malísimo Joder Me cago en la cona Es que lo he enseñado, eh ¡Au! Va, por culo Madre, que... ¿Cómo coño me ha hecho? Voy a hacer la estrategia de la granada, impulso Voy a hacer la estrategia de la granada Yo no sé a Cami No se pase ¿What? Yo he dado la estrategia de este, tío La dura, la dura menos que... Vamos Le he dado un puto headshot 70 Me he dado un headshot 80 Vete a la mierda Yo te animo, yo... No, yo te animo, en serio Te animo ¿Qué estás diciendo, no? ¿Qué pasa? Venga, venga, venga No, adiós, que... Pitufo Pitufo Ya me cabreo, tío Ya está, me voy a poner la king de la furia Me voy a poner la king de la furia La king de la victoria Espera, espera, me voy a poner el pico de la victoria también Ya está Pues 9 días quedan La mochila, ¿qué mochila me pongo? Ya está, ya hemos ganado Es más Si tienes envidia porque voy a ser el ganador de la voz kids Te voy a poner una prueba No hay problema Estoy haciendo una prueba para la voz kids Si tienes envidia porque voy a ser el ganador de la voz kids No hay problema ¿Dónde está el veto este? ¿Dónde está el veto este? ¡Madre que he matado! Dame un tiro, dame un tiro, Julio Me molado, eh ¿Quién? Charca Yo soy yo, yo soy Madre mía, Charca, de verdad, este niño al final se va a encharcar Yo me voy a pisos, porque voy a pisar Eh Calla No digas ni ti Chala, vamos a pisos Yo voy a donde digas tú Que tú fueras el líder, eres el puto, vamos a joder No hace falta No hace falta que me lo repitan Ya me lo dicen tantas veces ¿Por qué es el fornite de tu hermano? Venga, el fornite todo el día Esto no es el minecraft, es una mierda Tiene más fallos que su madre Yeah, yeah Sí, por qué que te gastas en skin Digo Sí, ¿sabes que tengo? Tengo El pase y ya está Y la skin de navidad cuando sale el juego, chaval Casi, la skin de navidad, tío, que recuerdo, sí La de la galleta, tío, que pena Qué recuerdo, tío, la skin de navidad, me la pongo Es que nadie juega, eh, con esa skin, nadie Sabe de que esa skin Ahora vale un montón de dinero, ¿no? Esa skin, el otro día El, estaba viendo un vídeo De youtube, claramente Y ponía las Cuentas más caras Bueno, tu cuenta puede ser las más caras Si tienes estas skins Y salía la skin de galleta, de que si tenías Esa skin, podía valer más de Solo por la skin, más de 50 euros Sí Su madre La va a comprar No, no, sí, sí, sí Es... Como la sacaron durante 24 horas Pues... Y no la volvieron a poner Pues mira Hombre, es que eso Oye, es que sí 24 horas normal, ¿sabes? Si no es navidad Todas duran 24 horas Tampoco era de la lista Que salía Ya, pero no la han vuelto No la han vuelto a poner Pues claro, porque La sacaron en navidad Es de... Es de la de... Igual que la... Igual que la hecha de caramelo La mía vale como... Como 20 euros solo para la hacha de caramelo, ¿eh? Vale un montón ¿Y tú por qué? Una cara ¿Qué hablas, loco? ¿Estás haciendo una M4? Cala, cala, cala No digas nada No te chipies No, no, no digas ¡Aquitufo! 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 ¡Madre mía! El manco ha muerto Como siempre es lo que hace Lo tiene en la cabeza Todo aprendido ¿Pero te voy a hacer una pregunta? Suena consumido más rápido Muere todo día Es un mancoo Y es un mancoo No, no ¿Quién ha consumido más rápido? Eh... Espérate, que me pongo otra sensibilidad Y... ¿Por qué me pongo la sensibilidad al 9? ¿Pero me pongo la sensibilidad al 9? ¿Va súper lento, tío? Tiene... Oye... Tiene sensibilidad al máximo y encima, claro Tú solo te pones eso para... Vale, lentísimo esto, ¿eh? La tengo al 9 Claro, yo también me la pongo al máximo Uno menos, como tú Y ya está ¡Y no te la pones! Dime las cosas de la... De... Pero si te lo he dicho Pero si te lo he dicho Que no... Pues cámbiatelo Ponte la sensibilidad buena Y ya está ¡Madre que le hagas a Julio! Yo es que si me pongo mi cuenta oficial Es que... Si me pongo mi cuenta... Si me pongo mi cuenta oficial Y me pongo a jugar con el wifi Y tengo de verdad... Cuando te pongo mi madre... Espérate, cago sis Y ya lo tengo todo, ¿eh? Espérate, cago sis Y ya no tengo materiales Espérate, eso es normal Mira, mira Mira mi sensibilidad, mira No sé nada No puedo disparar Pues mira la mía, ¿eh? Pasada vamos a echarla Oye, ya no sé cuándo la tenía ¡Mierda! Espera, Beto, mira ¿Quieres ver a alguien que juega de verdad bien? La tenía 25 Espera, espera, espera 26 Para, ya está, tío Espera, mira mi sensibilidad Espera, mira mi sensibilidad Mira, ya estoy, ¿eh? ¿Te habéis preparado, chavales? ¿Vamos? Tú puedes, ánimo ¿Vamos? Eh, aquí, mira Aquí, escudos Ven, ven aquí Tú puedes Ánimo, scroll Es un bueno, ¿eh? Me he cabreado Ya me habéis cabreado, tío Me he cabreado, a ver ahora ¡Hostia! ¡Hostia! Hostia, ya puedo ¡Uy, qué mal! ¡Uy, uy, uy! ¡Coge esto! ¡Uy, uy, uy, uy! Aquello escudo Aquello escudo Aquello escudo ¿Hay cosa mía o hay gente aquí? Hay gente Qué raro, ¿no? Chispa... Oficial ¡Eh! ¡Hijo de puta! No me he metido un vasocazo Me he comido la cara, tío ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Me he comido un vasocazo! ¡Ah, tío! Más una sombra real, tío ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Va, vay! ¿Hacemos una batalla así? Venga va Pitufo, ahora la sensibilidad A la que tú quieras Vosotros no sabéis lo que es guay Yo tengo la velocidad Del ratón a 28 La sensibilidad Es que la raya que me da Vale, vale, ahora lo hacemos también Pero la rabia que me da Yo no sé por qué, tío, me está fallando mucho Algunas cosas, que es No sé si a vosotros os pasa, pero es Construyo, 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 hago una rampa Voy a volver a construir Y la rampa se me traspasa Sí, bueno, me pasa muy poco Pero sí, alguna vez me ha pasado Sí, vale Caemos aquí Por aquí Vamos chavales, ganamos, eh Sí, sí Venga va Vamos a hacer Quien lo hace más rápido Y ya está Va a ser que pisado con el de rapidez Muy pesado con el de la rapidez Pero mira luego Hemos muerto con la justa gente Eso se hace en un TVP, tío Cuando usted en nuevo modo se hace asinti A ver, ahí hay que matarse, tío Hay que construir para arriba y matarse No, no me maté, por favor Quiero decir Pero si tú eres gampono Y todos No No, si ya lo sabía No hace falta que me lo digas, tío Joder, que ya lo sé Todos me lo dicen No, calvo, calvo ¿Cómo que el calvo? Si tengo más pelo que tú Bueno, si soy Wismichu me conocen todos No como a ti Que no te conocen Ni tu familia Tres personitas No te conocen ni tu familia A mí no me conoce ni mi padre Dos personitas, pitufina ¿Cómo que dos? ¿Qué dicen el 3, pitufina? Oye, dos Con 25 Ya verás ahora Cuando te pase un poco más Ya verás que tengo ¿Por qué te haces spam de tu canal en Twitch? Guapo Bueno, eso no es malo Sí, pero esto a piso ¿Cómo me lo he hecho? Me lo he hecho una vez ¿Tú ves cuánta gente me ha pasado? Nadie Uno Sí, uno Yo Bueno, a ti te lo dije ¿Sabes? Uno ¿Y tú cómo has crecido? Te hicieron todo el día Por mi directo Eh, te veo en directo Cuando termine el directo Diles que Te escucho super lagueado Y se pasen a mi canal Sí, sí Se escucha mal Se escucha como culo Sí, claro Yo me he gastado el dedo ya De aquí Me he gastado ya 50 mil euros Por culo ¡Vamos! A construir Ir Vamos Primero yo una sola Veta, la semana que viene Veta, la semana que viene Si sacan el El modo de hacer Si sigues la semana que viene El lunes Te unes a Pitufo Y me uno también Desde la cuenta mía de Play Cuando la semana viene Cuando te hagas el wifi de verdad Y ahí estamos en la batalla Con este wifi No voy a estar ni una batalla Ni de coña Ya lo verás Ya verás Si quieres buscame Buscame en Fortnite Tampoco si aquí igual Pero Tengo bastantes wins Tengo una o dos Pero eso en Play Ya ya, yo juego en Play Pero yo he visto En escuadrón por lo menos Tiene 100 y pico Es que en Play En Play está claro Que vas a tener La kill por partidas más baja Que en un jugador de PC Eso está claro ¿Cómo? Yo conozco Tiene una de 6 6 por partidas 6 kills por partidas Es que Tiene más que Lo bueno de Play Contra un PC Es que De Play Tú imagínate Tú vas con el de PC Si están haciendo un PvP El de Play Puede apoyar la bala Pero es que El de Play Le sigue la bala La arma No, no Le sigue Le sigue el amarillo La te apuntada es una puta mierda La te apuntada es una puta Un poquillo Un poquillo Mis cojones Un poquillo Un poquillo He dicho que te sigue la mirilla Has dicho que te sigue la mirilla Pero es que es una puta mierda es una puta mierda Que no Que si Bueno pues lo que lo digas Guapa No hay nada Pero es peor Se piensa Si eso es verdad Eso es lo que me molesta Se piensa Que los de Play Con el auto apuntado Tenemos más precisión Es una mentira No hay más precisión Que el de PC Pero si tú tienes Play Claro, claro Pero yo también juego en PC Pero bueno Y yo también Sí, tú Si eres más cojo Por eso te vas a Play Para tener auto apuntado Lo que pasa es que Lo único que me ha visto Hace cosas épicas Hace poco Fue un poquillo Me deja 1 y 4 solo Solo 1 Vale Voy a hacer la mierda 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 Contra el Beto y el Pitufo Aunque no voy a ganar Oye tío España ha perdido España ha perdido Y a la mundial Ya es por De Gea Pero no tío Puta Rusia y encima Puto portero de España Tío ¿Cómo que De Gea? Oye mía mierda de portero Tío Que han puesto Era más cojo Tío No se ha parado Ni una Ni una se ha parado El portero A mí no es culpa De Gea No mata el gol Tío Más malo Eso sí También falló Una Pero A ver El portero Tío Joder Una miller de portero Que tenía Anda que también Ramos chutando Por el medio Madre mía Ya No, no, no Es que Son directos humanos No, Ramos no era Pero si los canfa Si los canfa Hació un coque Y aspa Pero bueno Ya bueno Pero el último penalti Lo chutó Ramos Y por el medio ¿Qué dices? Escucho Pero no es Ramos ¿Qué? Pero qué Ramos Lo chutó por el medio Eso sí Que yo lo vi Ramos marcó Pero metió a gol Por lo menos Hay uno tío Que no sé quién era No me acuerdo Pero lo metió Justamente En las manos Del portero No te jodas Yo sabía que Ni esta iba a meter Es más buena Ni esta Vamos a hacerlo ya Vamos a hacerlo ya Que te pongo 11 a 4 Y te inmolas Contra alguien Oye Que va Los pastores Le hacemos en zona Sabes que no se ha pegado ¿Todo golpe? ¿O qué? Sí, p golpe ¿Te ha pegado? Ah No Está ahí al fondo No Ya tengo 999 De materiales Ya tengo 999 893 Yo 940 Intentivo Muy mola mi skin Esta es la skin De la victoria Pero parece que no Me gusta la tuya ¿Eh? Veneno Y el pico Sí, sí El puto ha matado ¿Eh? ¿Sabes? ¿Eh? ¿Qué es Javi? Yo esto lo conozco El puto ha matado ¿Eh? No, el puto ha matado Soy yo Ah, vale No, el puto ha matado No, el puto ha matado Ah, vale Ah Relax Pero luego en un puto Con la sensibilidad Que tienes Te reviento 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 Ya está ¿Has entendido? Sí, sí Nadie puede ganar Nadie puede ganar Nadie puede ganar A Mancobbe Vale, no Mancobbe, sí ¿El ninja ese? Nah, eso no es nada Contra Pitufo Yo que tú Iré a la tabla Estamos más lejos Y lo único bueno Es que tengo dos órdenes Oye, tío Entonces Que el pavote Me ha copiado ¿No? También está grabando En Twitch ¿El bolito ese? No es nada Contra Pitufo Mancobbe Que el pavote Me ha copiado Dices Con Twitch Eh, ¿cómo? Que cuando yo grabo Twitch ahora Él también graba en Twitch Si te lo he dicho Yo hoy Sí, por eso Por eso Por eso Que me copia Suscribíos a mi canal Puto matao 69 No, es broma Pero que me copia No, no te copia Pero es que ahora Sube vídeos diciendo Estoy en Twitch Y todo eso ¿Ey también? ¿Qué dices? Eso se lo digo yo Eso se lo digo yo Pero eso es bueno Sí, yo lo puedo Eso es una vez que lo hace por mí Un vídeo A ver, que a mí no me molesta Claro Buah, a mí no me debe molestar Envídea Digo No, a mí no me molesta Pero, tío No te copies Es que se copia, tío De mí ¿Sabes? Bueno Pero es que no se copia No entiendo Eh, pavote Pavote 14 Oye, tenéis vendas, tío Que no llego ¿Pavote? ¿Pavote? ¿Cómo se llama? Pavote La gaza de la hostia Ahora Pavote 14 ¿Cómo que he matado? A mí no me digas matado A ver, sí Pero, pitufo ¿Sabes lo típico que dices? Ah, bueno Pues todo el mundo se crea Twitch Pero justamente Te creas tu Twitch Y él se crea Twitch Se crea Twitch De casualidad De casualidad De casualidad De casualidad ¿Cómo es una venda? ¿Verdad? A pitufo Ay, eh Dame la venda 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 ¿Qué puto ha matado? ¿Qué me ha faltado el respeto? ¡Pavrones! No, máquinas pendedoras abajo Mejor ahora no hacemos el prendón ¿Cuánta gente te está viendo? A mí me ve más que a ti ¡A ti, pringado! ¿Me estás viendo más que a ti? ¡A ti una! ¡A ti una! ¡A mí tres! ¡Aaah! ¡Peringado! ¿Me están viendo dos? ¿Te está viendo una mongolón? ¡Dos! si me lo ponen el resto pero si estoy viendo una a mí qué pasa es que me aburre grabar tú porque me ven 50.000 millones de personas no se digo a cómo tratar de tratar el tipo porque te has gastado casi todo el material con las pirámides cuantos comentarios tiene un obvio que hacen preguntas Sabes que me da igual, ¿no? Lo importante es que vengan a seguir ¿Cómo? ¿Qué se está viendo de ti, pitufo? ¿Qué se está viendo de ti? Veneno Ven, come Vale, vale, vale Ni siquiera has tenido donde vive Vale, vale, vale Ni siquiera has tenido donde vive Este es Coyotino, Coyotino, ¿vale? Unicón Ahí va ¿Qué te ha hecho? Uy, qué falta de respeto, ¿eh? Qué falta de respeto Qué ataque más gratuito Qué ataque más gratuito Hola, Javi, chicle ¿Cómo que no me ha hablado? ¿Cómo que no me ha hablado? ¿Cómo que no me ha hablado? Javi, chicle ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Oye, oye Están viendo cuatro personas No como a ti que te ve una o cero Madre mía Madre mía creo en el premio que los matan por atras es una puta madre mía son los mejores con el sniffer no ya el revés de la precisión de mi abuela yo le pido a 50 tíos un tiro en el equipo de vida subnormal ayúdame 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 el que no sabe construir que venga por favor hazte unos suelos y vente es que no se construir como voy a construir unos suelos si no se construir lógica veneno que? y se tira y se tira mother noob se llama no soy un poquito noob eres no no que no te maten javi chicle ven aquí ven aquí conmigo no 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 te maten no te maten no te maten que no te maten a ti digo eh ostia tengo otro aquí eh joder y aquí yo tengo a uno eh le di a un tiro le di a un tiro le di a un tiro madriglazo el dufo vente corre guapo tu no ves que estoy en pelea cabeza huevo jajaja yo lo salgo yo me caigo yo javi javi estoy abajo me abajo me abajo corre vente métete cabeza huevo métete joder tío cheque cabeza pene corre que no me deja la cuesta puta mierda tengo un lag que flipa tu sabes ya que tengo muchachos 300 de pin tío vaya puta mierda Wifi tío vele muchachos a los chinos ahora por lo que pase no me dejas de rellenar vale guarra me manda no se va a ganar loco tío me matan eh yo me he hecho así impresionante yo he matado a dos así que no te podes quejar me matan a ni alguien me gustaría ver al ninja o alguien jugando con el lag tío con 200 de pin por eso me gustaría verles jugar con el lag tío me encantaría mira mi vida me van a matar eh madre mía madre mía es muy grande bueno eh ahora alguien me puede reanimar please si te quedas quieto un rato te la pasa veneno tío necesito balas medianas tengo 0 literal te doy a cambio de balas de escopeta Vale, 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 yo también te dolo, vale, dame, yo te dolo A mí me dais te la de su fusil, que me gusta mucho su fusil, por favor Que no me la... ven, ven, toma Me piro a la piscina ahora, a ver Tígame la de su fusil, tígame la de su fusil, pitufo Pitufo Pacho, cabrones, dame todas las chicas, te he revivido dos veces, Beto, malo ¿Qué has dicho, qué has dicho? ¿Qué quieres, qué quieres? Javi, ¿qué dices? Eh, tengo uno de vida, tengo uno de su fusil, ahora tengo 36, pero bueno Tengo uno de vida, mirad mi vida No me sales ni la vida Ay, darme algo, ¿no? No tengo nada Habla que no te sale de la vida Soy inmortal, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que soy inmortal ahora? No, si, es que dame y cerrán, vamos Oye, ¿te imaginas que soy inmortal? 50 años en tirar una arma, ¿sabes? ¿Te imaginas que soy inmortal? Para que me digas luego que no tengo nada, ¿te imaginas que soy inmortal? No ¿Cómo la haría? Me revives a mí Sí, a ti te voy a revivir A ti, no, sí, porque hay que parar la van a ver Oye, que tengo 30 de materiales, ya no tengo nada Tengo 17 Es que si no te lo hubiese gasto con 5 minutos, guapa Eh, gente, pero no tengo materiales ¿Tení paraste sniper para mí? Eh, ¿qué va? Si tengo una, o sea, 10 más una Vamos, que tengo una que me sobra A mí se asuma, me ha parecido muy rara, ¿eh? 10 más una, una Gente, gente, en la montaña tenemos que irlos a rusiar Tienes rosa nada No tengo nada, no tengo nada, te lo juro Tengo de bazooka, aquí eres 8 de bazooka ¿Por qué? Se ha escondido justo Mira el directo El pobre va ahí a rusiar a todo el mundo y luego nos matan Ya, ya, ya Esa que era bueno, de verdad, eh, te lo juro Vale, 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 vale Es manco, eh, es manco, eh Cuidado, joder Están arriba Que a mí me parece un fusil, tonto No, tengo 200 Hola Ya me ha dado mi colega a pitufitín Mira, no hay esa armada Eso va a ser la victoria Pasa que no Mañana ha sido eso Es que no tenía que haber disparado, tontito Se están peleando, eh Tienes que venir conmigo Sí A morir, Pasa Que no, que no Que es para si Y la tormenta que Eh, vienen, eh ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Revivirme! ¡Revivirme! Que viene lo que queda, eh Vale ¡Pero cúbre, cúbre, cúbreme! ¡Ojo de pollas, tío! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Puto de mierda, tío! ¡Qué asco da! ¿Estás en directo? ¿Qué te caes? No me acuerdo que queda acá ¡Ello, no me acuerdo que queda acá! ¡No me acuerdo! Da igual, tío, pero que me defienda No El muy mongolo Pone Estoy abajo, vale, con él Pone un techo al lado suyo Y se va para su parte a construir No me puede ayudar Me da igual que no me reviva, pero por lo menos que No me rematen, ¿no? Yo, 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 no sé Preguntas, yo creo ¿Vas a ser ronco? Que no podía, no podía revivirte, eh Pero que me, por lo menos que me cubra, ¿no? Tampoco puede No, pero me la, no podía, me la ha dicho Si a mí tampoco ha podido Ha ganado, al final Ha tenido que liderarte, ha ganado No ha ganado No ha ganado No ha ganado A ver Te juro por lo que quiera, ha ganado Me da igual, tío Si es así de rata, tío A veces yo no, yo no sé para qué va a querer jugar conmigo Esto es un solitario o algo Estoy súper lagueado Se me necesita ganas de jugar No, no puedo jugar como cuando juego con el PC o algo Que tengo un plazo de wifi Aquí no puedo jugar, no puedo hacer nada Por eso tengo esta cuenta de mierda ¿Me gusta a alguien? No sé En plan ¿Para jugar cuadrones o algo? ¿O qué, tronco? ¿Vale? Entonces el H1 está molado, ¿no? Mola ya el H1 este Ha vuelto Stormen Dicen que ha vuelto ya, creo Creo que se va a quedar ya en el H1 Porque ha visto que en Fortnite no pinta nada Es que en Fortnite el pobre no ha ganado mucha fama, la verdad Ha perdido, va bien Esto lo ha puesto por el Twitch Porque buena partida ¿Por qué me ha copiado el Nightbox ese tuyo? ¿Cuántas visualizaciones tienes ya? ¿Qué tal es? 200 O 300 Y qué pasa, aquí no te dan nada Si llega al H1 o a las 10.000, ¿no? No te dan nada, ¿no? Nada Aquí no te dan nada Pues vaya Puto Twitch Cuida a mí, tío Puede ganar dinero Sí que podés No te dan nada Como Mouse El Super Aos System Video En Su Co Sim Lect Comploc 온 ¡Gracias! ¡Gracias! Comenta Axel Axel Riquel Comenta algo Oye ¿Qué pasa tío? En Twitch lo que mola también es que puedes ver quién te está viendo en el directo Si, le das a los espectadores, yo tampoco lo sabía la verdad Me la voy a enterar ¿sabes? Ahora mismo con el wifi detengo, ahora soy un puto matado A ver que me lo puedo saber, le doy a los interpretadores Está tu, el colega ese que le ha expulsado el grupo Es bueno, hombre parecido Buenas tardes, yo tengo mucho la acción Si no tú le das a mi caso que le ganaba Pero yo tengo mucho la acción, te lo digo en serio El este que se ha ido, el Beto No es malo, pero yo tengo mucho la acción No puedo ganar ni a mi padre jugando a fornicia ahora ¿Y tu que era? Ay, pisos, ves, pisos De arriba a seguir, chavales De arriba a seguir, chavales De arriba a seguir, se lo agradecería mucho ¿Tú te vas? No iba ¿Tú te vas? ¿Tú te vas a ir a la aplicaciones? No, no A ver, chavales Yo de la aplicación no voy a estar por lo menos a agosto No sé No, hasta que Pero que podrás jugar en play, ¿no? No, ni en play, cuando vaya no Ni en play ni nada, pero Ni en play, a ver Al aca Yo que tengo un lag, estilo Te lo lleva cuadrado para coger las armas y coge a los dos segundos, tío Pues a mi, no se me cambia las armas, tío Me está empezando a laquearle también, eh No me entra por la puerta Voy, pero, tío Si es que te ha mandado más por culo Tengo que cruzar todo el pisote Es que muchas veces se me moquea Qué asco, que ja, puta Moraría que saquen ya el... el nuevo modo, tío Seguramente Kaite vaya mejor, ¿sabes por qué? Porque no habrá gente tanta y eso No sale tan petao No, 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 es que tú no sabes cómo es el wifi este La gente no tiene que ver nada, mira aquí el tío Ven a por él, te tengo la Yo me la pistola Ay, ¿eres tú? Me cago en la puta ¿Qué susto? No me sale el nombre No me sale el nombre, te lo juro Puto fail, ¿no? Me hubieras matado ¿Y por qué no me sale tu nombre, tío? No sé, bug Ese, gente, ese, gente Eh, ¿qué estás haciendo, compil? El compil ya me va a pillarme ¡Opa! ¡Caperos! ¡Con todas las, eh! ¡Lagazo! ¡It's coming! No me ayudas, tío, es buena ayuda ahí, compil Este yo goto Ella gota, ¿eh? Es súper difícil Un poquito Es difícil dar los escopetazos con todo el lácteo Le das en el cuerpo y sabe como a los dos segundos Que le has quitado vida, tío Veinte de vida, cinco de vida ¿Por qué es invisible, tío? Está debajo de la construcción Eh... Está debajo de la construcción Hay un nuevo bug Hay un nuevo bug para poder bajar Del mapa No, tío, casco de juego, tío Le ha quitado suente en la cabeza uno, ¿eh? A ver, aquí otro tubo Le ha quitado suente en la cabeza El de la minigun es un puto guarro, tío ¿Dónde está? Los otros están arriba Los tenemos arriba Le ha quitado suente en la cabeza, ¿eh? ¡A ver qué guarro! ¡Le doy la cabeza! ¡Y no le cuenta! ¡Mira el directo! 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 ¡Repórtalo, por favor! ¿Cómo se llama el otro? No sé, pero... ¿Cómo se llama el de la minigun, tío? Eh... ¡Estab! Es... Con H... Repórtalo, repórtalo, repórtalo Repórtalo, repórtalo Que ese... Aunque San Buu lo repórtalo Repórtalo, repórtalo No puedo ya Le panean, le panean Joder, te ha salido... Ah, no, sí, sí Es dat, es dat Lo tengo ¿Qué le pongo? ¿Qué pongo? Ahora puede ayudar su puta madre Si esto luego no hace nada de Epic, tío Como se los lee Oye, tío, luego Epic no valerlo ¿Lo has reportado ya? Ya, sí, lo he... Sí, lo he reportado Pero no creo que haga nada Epic ¿Cómo no? ¿Cómo hacen esa puta mierda, tío? La gente A mí me lo hizo el otro día un tío Lo hizo lo mismo Y me quedé mirando a todos lados Y digo, ¿dónde está? Y justamente me quedé quieto encima Así quieto Te lo juro Empecé a disparar con las competencias Me daba el banco Y le di un poco la cabeza Se le dio un poco Y le disparé y lo maté Y se me quedó mirando Y me dice, no, eh... Bueno, ahora, por trasposo Le di entre la cabeza debajo del suelo Se le dio un poquitín la cabeza Putas ratas, tío Este juego, tío, eso quita las ganas de jugar, tío Chavales, por favor, somos seis personas Le podéis dar a seguir quien esté y que comentar Comentar y darle a seguir, hombre Todos los que estén, comentar y darle a seguir Adiós ¿Dónde? Hola y tú que eres, pitufillo No da igual , puta matado Calda ahí, tío Vamos a estar sentado No sé, yo voy a estar a esta y... voy a ver así el tiempo que es que así va a ser una tontería vamos a primera vamos aquí a lo mejor ojalá saquen como otro mapa tío otro mapa otro mapa no creo que vayan a firmar si uno cambiar el mapa entero lo pondrá en cosas, quitarán cosas eso si está bien, ¿verdad? el fornite la puedo tomar ya, ya, pero como han hecho esto que hayas abierto con un portal que raro, ¿no? que ahora también hay un portal ¿sabes? hay un portal aquí en... joder en soto hay un portal ¿la has visto tú o algo? ay, hay una estrella ni puta idea pues si quieres ahora te lo sé yo luego en soto mejor sacan otro mapa o que te llevan a algún sitio que raro tío, no se molaría ¿te gusta mi esquina o qué? ¿te imaginas un teleport? que te ha llevado una zona a la otra parte del mapa pues seré un poco campero eso no sé tío, ¿te imaginas todo rato saliendo entrando? saliendo un grano claro, pero eso ya cancelan a la gente como tú eh, eh digo... lagazo, vale dejadme voy, ¿no? yo lo haría eso yo lo haría eso chavales, aquí hay una otra blanca somos cinco personales puedes dar a follow todo, porfa oye, javi, chiclete te puedes conectar con la cuenta puedes hacerte Twitch Prime te puedes hacer Twitch Prime gratis y luego te suscribes gratis también ¿cómo hago eso? con la cuenta de Amazon ay, con la cuenta con Amazon me parece con... ¿y Amazon cómo? no, Amazon no no sé qué lo es da igual te pone unirte cuando le das algo de las notificaciones la campanita te pone unirte a a Twitch Prime ¿vale? ¿y qué ganas yo con eso? pues me ayudas a mí tú ganas la felicidad no, no, no cuela, ¿no? no, no cuela por culo, puto Twitch pero no sé cómo ganas por otro día el lunes el lunes cuando eso el lunes cuando me va a pasar el lunes me lo dice me llama y me dice ¿cómo hago? y lo hago 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 crea tu carna de Twitch por eso el lunes cuando tengo el PC toma toma el lunes cuando tengo el PC me lo dice ¿cómo hago eso? y lo hago y lo hago pues yo me voy a suscribir me hazlo y loito ya ven por culo a los cabos tío no es mi colega cabrón no es un cabrón no sé si lo sabías un cabrón un cabrón un cabrón ah, pero me la dejas aquí en el Twitch Prime esa gratis ¿o no? puede que sí si te pones la cuenta con la de Twitch Prime con eso rápido mejor sí no, pero yo si me hago Twitch Prime le digo al Twitch que me pague 50 millones de euros me voy sí, fíjate sí, fíjate tírate mira te llevo al camino por aquí, por favor sígame ¿qué hace? ¿qué pasa? sígame por aquí sígame y por aquí podrá tirarse el señor solo aviso hazme caso ahora te reanimo tengo todo para ti que te vuelvas a curar lagazo de la hostia ¿la has visto? Kutufo ¿tú crees que puedo hablar? pruébalo a lo mejor sí siempre soñaba neto ¡pula! a ver yo a lo mejor yo sí pues ¡no! ¡no! no, te lo hemos lukeado para eso ¡no! ¡no! ¿qué has hecho, tío? yo me la... no, quedamos tomamos una pisa la última vez el piso más grande y el piso picado y nos podemos bailar ¿cómo? ¿cómo? mmm la última vez el piso picado el piso más grande y nos premaba ya nos quedamos bailando toda la partida vale, vale oye yo pensaba que podía volar he volado durante algunos segundos oye Krolley no sé si tú las notas pero yo he volado durante 3 segundos coma 2 pero a mí estaba empezando un tío súper malo en charca y estaba delante en una granada y casi se mató solo la granada sí, sí, sí estaba en charca no, no le la... no, no estaban en... yo he visto a uno que estaban en... 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 joder... en túneles estos rugoseos que al... no... no sé dónde era en Chile era... da igual le han lanzado una granada en su cara estaba en un marco de puerta le han lanzado una granada en la cara y casi se lo come por poco y se echó para atrás que baila hacemos que baila tenemos el mismo nomás que tenemos el robot yo me pongo el del nivel 100 de pase no sé ah, tienes el del nivel 95 eso hacemos de la improvisación de ritmo sí oye, intentamos hacer equipo equipo con gente no creo que cuela yo quiero hacerlo de bailar sí a ver si alguien se anima hay gente que... es de buen rollo se anima a ver si cuela tío luego me voy a atar a los que... no más que one pa... no me voy a atar no me voy a atar a ver si... es que tío vamos a piso vamos a piso a bailar al piso más grande tengo que hacer los dos a la vez 3, 2, 1 y... pero ¿cuál? a ver... el piso más grande el borde ¿qué baile? ¿qué baile? la improvisación del ritmo que es el que tenemos igual o el del movimiento naranja ese ahora me lo enseñas vamos a bailar julio pi 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 te has podido contar el águila este que si lo podríamos hacer los dos yo luego como ahora es que me tengo a bailar tío cuando... cuando si tú luego no estás conectado a mí a menos con el solitario voy a venir con el ratapis y me voy a poner a bailar otra partida tío es por culo o sea a mí esta cuenta me da igual es la cuenta del pc pero en play no se guarda la esmai estadística en pc porque en pc tengo 120 win creo es que tengo 20 win he matado no llego yo de arriba de todo ahora voy estoy yendo no 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 están ratas que no están ratas estoy disparando hay un tío que está golpando no me dispara voy para acá no me dispara no me dispara pasemos a traer otra no ya no venga va otra 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 ahora lo todos lo hacemos tengo 240 de patrita tengo 200 240 de patrita Si quieres que bajamos, ¿cuál es? A ver, ¿cuál quieres este? Este, este, este. Si quieres tú. Ah, vale. O este, espérate. No, no, no lo tengo. Este, este, este mola, este mola, te mola. Mejor el otro, que tiene más pinta de hacer como equipo. O algo. Si, si, si. Si no, el de dislike. Oye, si se nos quedan mirando podemos lanzar. Hacemos el baile y luego el corazón y si. Es verdad, si mola, mola. Vale. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. Creo que tendrá el mapa este nuevo, bueno, a ver, el mapa antiguo, nuevo, viejo, yo que se, como te has dicho. El astro 1 este nuevo lo pondrán para la play, tío. Porque en la play si el mapa ese, de mierda. Oye, y en play, tío, le tienes que dar doble tiro en la cabeza para quitarle el casco, tío. Sí, sí, eso está mal hecho, eh. Y también debería de llevar más cascos, más de uno, tío, que solo puedes uno. A que sí, ¿no? A que solo se puede un casco. Un casco. Sí, tío, pero eso también, eso es divertido, que te rompe el casco y tienes que salir a correr para ir. No puedes volver a luchar. Bueno, a ver, también, si no se pueden llevar más cascos, también que tengas doble tiro en la cabeza, porque es que si escuchas los uno... ¿Puedes? Mira, eso sí. Está la TH1 para la play y... Yo lo he jugado y lo tengo. Y es una mierda. No, pero en verdad no mola mucho más. Porque es mejor. Con los miritas, tío, con los miras y esas, tío, es una mierda. Eso es lo que mola. ¿Quién sabe el grupo? Isnauel. Isnauel. Abandono. Isnauel. Es que se tiene ahí un cisne torrado. Ya te ha aceptado. Ya te ha aceptado. ¿Bailamos ahí el PC o qué? O en la torre esta, en la torre de la hora. ¿El reloj este de la hora o no? Venga, venga. Las campanas. ¡Ting dong! Usura. Lo menos queda un tío arriba al cofre. Como todo lo que habrá. No, 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 que no lo pillen. Van a pillarlo, ¿eh? No. Venga. No lo pillas, no lo pillas. ¿Ya, eh? Cuando quiera, ahora vete atrás. A ver, cuando yo diga, las tres, las tres... Espera. Venga, eh. Tres. Espérate. Cuando quiera. Tres. 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 Seguro ya. No, 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 no. Nos metemos en la casa. Nos metemos en la casa. Nos metemos en la casa. Vamos al equipo. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Vamos a ver como vamos a ganar esta partida. Vamos al equipo. A ver para atrás. No hay nadie. Pero este tiene más ritmo que no mega bailando. Es verdad el ritmo. Es verdad el ritmo, pero bueno. No, estamos en el medio Bueno, no, no Burre Burre tenés que dar en el top 40 O top 30, tío, así No, casi de nuevo Oye, nos quedamos un rato así A ver cuando queda un poco de gente a ver si nos mata Vale, eh Míralos abajo, míralos abajo Míralos Te brincao, te lo hace captura Te lo hace captura Y yo Ponte mirando pa' mí Así, sin captura, loco Estoy en directo y todo Madre, que es mi paso, nos van a pegar Ahora mismo Oye, doble de un tiro Doble de un tiro Me voy a pegar otro Con las cajas Ese parece agresivo, porque ha disparado un tío Que parece buena gente Oye, nos han visto y se han ido Nada, mentir Tranquila, nosotros no nos ven Estamos bailando Somos invisibles Pero Hemos peorado cuando ha peorado Hay más gente Porque han caído más que los otros equipos Mira, hay escopetas ahí Tú, hay armas, tío Total, total Esta ya es Es que, tío Mira, no, estoy bastante hablando Y que me fui partiendo, tío No, no, voy a ir Igualito Oye, tío, luego nos vamos a un tío Delante de la cara Quedamos sin traje ni nada Y nos ponemos a bailar En la siguiente ¿En la siguiente o cómo te lo haré? Mira, si quedamos el todavia así Y ya está Y ya en la siguiente partida Hacemos un challenge sin armas, tío Dentro, en la casa Ya está, tío En la siguiente partida Hacemos un challenge sin armas Te tomas por culo ya, tío Sí, ya Tico Por eso es lo que os lo hicieron Mira, se han matado Se han matado Y esta puta que no es para nadie, tío Está guapo, está guapo, eh Ahora que no, no es lo del epic game, tío Pero le ganan 50 mil pavos, tío Me imagino, tío Y que no se estén escuchando, tío Es que 50 mil pavos Me imagino, me lo haría Madre, ni de coña No sale lo que sean 50 mil pavos Ya, ya Un salido, un salido Se ha quedado quieto Madre, que ni paso tiene ese Cuidado, eh Cuidado Cuidado Pero si nos disparan Nos quedamos quietos ya, ¿no? Múvetos a la derecha, dos Múvetos a la derecha, dos Dos becitos, rapidísimo Para que me veas Pero si nos van y nos disparan ¿Qué hacemos? ¿Qué ya quiero ya, o qué? ¿Qué vale le hacemos ahora? ¿Tienes? ¿Hacemos este? ¿Tienes este? ¿Lo tienes? No, no ¿Y este? No, ese es el base No sé que no No, tú estás riendo de mí ¿Qué me hace este, si quieres? ¿Cuál, cuál? No lo tengo ¿Y este qué? Hostia Este, este, este Este tampoco lo tengo ¿Y si quieres me hace este? Ah, este es un poco de mierda ¿Y este? ¡Hacemos este! ¿O lo hago por la mitad? Nos ponemos a aplaudir, ¿no? Aquí No lo tengo tampoco, tío No lo tengo ni uno igual No sé, tío Y este tiene Lo tengo pero en play Joder Eh, mucho que sé Este, este, este Este, este Este Es que la muchica es una mierda, tío Al principio, vale Pero esto ahora es una mierda Espérate, lo volvemos a hacer Vale, tres Espérate, espérate Que me lo pongo Porque no lo tengo aquí Lo busco rápido Vale, tres Dos Uno Ya Oh, otra vez lo cojo Nos hemos quedado Los pisos son nuestros Son nuestros pisos Pisos son nuestros A ver el mapa, ¿te imaginas? La final es aquí encima ¿Te imaginas? No, ¿qué sientes? La montaña, tú Por favor, reza Estamos aquí haciendo el equipo Ojo Hostia Nos están disparando Si me han disparado Me han disparado Me han agachado Me han agachado No, me cúlame Me cúlame Me cúlame No, hijos de puto Vamos pa' allá bailar Yo bailo por ti Yo bailo por ti Vamos a por la escopeta Vamos a por la escopeta No, no, no Tú cuéntate, cuéntate Vamos a por la escopeta Que vienen, que vienen Vamos a bailar Vamos a bailar No tenemos armas Más, tío Eso es buena gente Que rata Es normal, tío Que se creen buenos o algo Que se creen buenos ¿No? Es malísimo Y se llama Twitch Twitch Me matriz Ahí haciendo todo el spam Venga, márcate el spam ahí Vamos Es malísimo Qué manco Madre No, pero es rápido Tío, es sencilla rápida Y qué, pero porque jugará en play En PC, ¿sabes? Medio hora de parar Joder, es sencilla rápida Y dice Pues más manco conduciendo Tío, está agua pisada, tío Joder ¿Nos vamos? Sí, sí Ahora, ahora 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé lo que tú quieras Pero el puntazo Hubiera así A tener un subfusilo O algo Para romperle la escalera Y a tomar por culo Se hubiera muerto Yo quería ir a por la escopeta Quería ir a por la escopeta No sé lo que tú quieras hacer ahora Porque no va a que bailar nadie, tío Vale Te entro para salir Te entro para salir Perfecto Adiós Todo bien Yo, mira Antes cuando te ha matado Cuando te ha matado Lo hago Rapidísimo Lo hago Y eran malísimo Porque estaba yo quieto No me daban con el fusil de caza, tío No, no ¿Has visto? Lo que ha fallado Cuando estaba quieto Bailando ¿Has visto en la cafuna, no? Valísimos Pero está guapo, eh Ven aquí Vamos a bailar Otros a la vez A ver si podemos hacer otra vez Oye El de Este Vamos a hacer este El de antes Improvisaciones de ritmo Improvisación De ritmo La de Improvisación de ritmo Vale Del baile Rápido 3, 2 3, 2 Aún no Aún no Vale, da igual Es que por eso De hecho rápido Que voy a operar la partida Ah, ¿dónde, dónde? ¿Qué hacemos? O sea Hacemos challenge Por ejemplo Luego solo la pistola Solo escopeta Pero eso ¿Dónde empezamos Para poder luchar? Empezamos aquí Para poder luchar bien Vale ¿Y dónde? ¿A qué arma? No sé A pico A pico A pico Vamos a pisos Vamos a pisos Y a pico Los dos juntos Vamos a reventarlos Vamos a pico Vamos a reventarlos ¿Te imaginas que los matamos Tío a todos? Somos mejores Somos mejores A pico Que armas ¿Te imaginas? Vale Vamos al reloj Vamos al reloj Quedamos ahí ¿Pero para qué? Para lutear Para meter Es que le ha pusido al reloj Va al reloj el tío Creo, eh Le metemos picazo Le reventamos No puedo, no puedo No llego, no llego Vente aquí El de la escopeta Para que nadie la coja Me la pegue yo No, 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 me voy Que no Le pico y me la pico Con esta escopetita Le reventamos al piso Le reventamos al piso ¿Qué? El piso Corre, corre, corre No, me muero Mira Me caído, eh Eh, vale Ese puede hacer bots Está ahí arriba Es un nube Vale, ya está No, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo que es normal, ¿no? Le bailamos en la cara Le bailamos por su normal Le bailamos Te ha matado Te ha matado Le bailamos Vamos a hacer como no lo vemos Vamos a hacer como no lo vemos ¿Qué le parece, tío? Le damos vueltas en su cara ¿Dónde está? No lo veo Le hacemos el nube Me va a reportar al final Oh, no Por matarlo, tío Oye, una reportada de ninja Oye, una reportada de ninja Te puede banear, eh Ya, ya, tío Puto reclamado Vamos a matarlo, tío ¿Sabes que banearon a un niño Por culpa de ninja? Sí, decía que era String sniper String sniper Porque le mataron No, no Es porque le mataron otro Otro por un lado Claro Le decían que tampoco es inmortal ¿Sabes? Que lo pueden matar Y... Se cree que no puede morir, ¿sabes? O sea, se cree que es inmortal ¿Vale? Y entonces Va, lo matan Y... Y... Lo denuncia Y lo banean Eso es a ti Y lo banean No, no, a mí no ¿Sabes? Y lo banean Yo voy a tirar granadas para arriba Si muere uno Yo tengo granadas también No tengo granadas Necesitas escopeta Porque hay una, ¿eh? Corredero A cada uno que matemos Hay que bailarle la cara, ¿vale? Eh... Le he dado a alguno granada, ¿eh? Ha salido el... Aquí dentro, aquí dentro ¿Te imaginas? Lo mato, lo mato, lo mato No, lo mato, vengo Le dao, ¿eh? ¿Por qué me tengo hecho la una? ¡Eh! No me construye Qué rabia me da, tío Qué rabia Me da una rabia Que no construya ¡Eh! Buena, 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 buena ¡No! El rata No te mataría ya Vete, vete, vete Oh, me matan ¿Qué te hizo? ¡Vete, vete, vete, vete! Una polla, una polla, una polla ¿Ve? ¡No! ¿Te imaginas? Se me ha pegado entre ellos, chaval El milagro El milagro Está salvado, está salvado, está salvado Tengo cinco vendas, tío Y aquí hay vendas Y tú vas a la escopeta, ¿vale? A ver, a ver No, una pala me ha dejado Sí, no hemos salvado, sí, no hemos salvado ¡Eh! ¡No, no, arado! ¡Para atrás, atrás! ¡Métete detrás, métete detrás! ¡Suda! ¡Para la basura! Que viene... No, quita, quita No, no puede ser, no puede ser, no puede ser ¡No, que agarra! Me ha dado, me ha dado, me ha dado Oye, tío, que asco ¡Que agarra de mierda, tío! ¿Se pone con M4, tío? No puede con escopeta No, poneme 4, ahí ya, para Son unos putos ratos, tío Vale, ahora todo inventario Todo el inventario Y en las escopetas Correderas, correderas Todo el inventario ¿Vale? No se puede otra arma Se nos son escopetas, ¿vale? Oye, Javi, chicle Sí, sí, sí Ya estoy, ya estoy Vale, vale Me ha gustado ¡Univel 100, ya! ¡Univel 100 del pate! ¡Vere, vere, 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 vene! ¡Enhorabuena! ¡Has conseguido el nivel 100! ¿Te imaginas que luego me pone Enhorabuena por Por hacer lo que hemos hecho antes Te damos 10.000 pavos Nada 10.000 pavos, te imaginas Vale Vale Ok Ok, 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 ok Próximamente Mira, a ver, he invitado Ey, Vegetta Oye, ¿te imaginas que pone Gente que pueda Gente de PS4 con PC, tío En 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 H1, tío Sería una acribillación, ¿eh? Hola Hola, tío ¿Cómo te dicen lo de verdad que te pingaba el Omega? ¿Pero cuánta gente hay ahí? ¿Te imaginas que sacan el... 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 Hola, apagote Suscríbete al canal de Twitch, hombre Que aún no te has suscrito, lo sé Oye, ¿te imaginas que sacan el nuevo... Eh, que se pueden... H1 de PC con Play? Sería una acribillación, tío No, no, no No lo vas a poner No lo vas a poner Por gran disidida Porque PC, tío No revienta Es cosa mía O sea, un aplauso en el autobús O sea, un aplauso en el autobús O sea, un... Es verdad Vale, vale ¿Dónde? ¿Pisos? Oye, tío Te tiras tarde un poco, ¿no? Me has dicho Pabuete, dale a seguir, hombre, tío ¿Y qué tal, bro? Tú también te haces tu canal, ¿no? Me ha dicho Mancopi que te has copiado de mí Haces lo mismo que yo ¿Hacemos jugamos normal o...? Yo no sé Tío, me has copiado Yo del canal de Twitch Y que ahora haces como... Que estás sola a nada de Google Que se pase A mí Que estoy en directo y eso Ahora me dicen que haces eso Ahora No te vas, ¿verdad? Solo escopeta, ¿eh? Acuerda Y yo he muerto He muerto, ¿eh? He muerto, he muerto He muerto Me ha quitado la escopeta ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué he hecho! ¡Qué he hecho! Eso... ¡No! ¡No! No 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 Voy para allá 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 Porque la escopeta estaba tan mala La escopeta de Aciari Te la he quitado a 70, ¿eh? Pero en la cabeza No jodas que me va a la ja hora, tío Ah, un tirito Hay un tío para ahí de Mister Bakun Que se llamaba lo que Tengo tres escopetas, ¿eh? Por ahora No ¿Para quién es ahora? Mierda Casi, casi cuela Oye ¿Por qué no mejor Oye Eh, Pitufo Si quieres hacer los talens Solo algún arma ¿Por qué no mejor Lo que tomamos tranquilo Sobre charca O de la pista Afortunada De la industria Vamos lejos ¿Cuál hacemos? ¿Solo el copete de rabia o gol? O no sé O solo pistola Solo pistola Venga, solo pistola Oye, ahora vengo Vamos a palmarla, pero bueno Somos unos matados Ahora vengo Oye, tío Crowley, ¿y estás? Estamos, estamos ¿Te imaginas, tío? Nos creamos un clan MT MT O De matado Es mola el mío Ahí, puto matado O, puto No Ya no puedo cambiar el nombre Ahora se te ponga Puto pitufo O pitufo matado Pitufo matado Eso mola, eso mola No, tío, tío Y el nombre MTO significa mote MTO es movimiento Movimiento El movimiento es cuatro personas Dale, dale Cuatro personas Oye, vamos, tío Hay que ir por abajo, tío Madre, ahí No van a ver pistolas No van a ver pistolas ¿Dónde? Ah Pues lo vamos a ver, lo vamos a ver serio No, vamos a ver serio No digo con esto, con este error Movimiento Movimiento Ciudadanos No era así, ¿no? No ¿Cómo era? Movimiento Naranja Movimiento El futuro es tanto humano Movimiento Movimiento Ciudadanos Ah, ya pasó No, 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 metame Eh, ¿ya? Eres un matado No, 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 eres un matado Ya, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, deja la droga vale sí 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 si Симba no para fujeros dios todo el mundo me va a mirar la skin conmigo diciendo yo quiero esa skin nadie sabe la skin que tengo, nadie sabe la skin que tengo, todo el mundo la quiere no, no, la primera arma que cojas, ¿vale? no, 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 solo a qué a qué arma a qué arma di una no tienes tu fusil de caza me he suicido me he comido la granada, él lancó la granada y vio la pistola azul y digo, bueno, me la voy a pillar porque es el reto y da igual, me la he comido la granada no hace falta de arriba, ¿no? te puedes reivir tú, ¿no? oye, tío, antes quitaba en uno, ah, no, siempre quitaba igual te puedes reivir, ¿verdad, tú, o qué? tengo botiquín, si quieres, si quieres, ¿eh? no quieres, no, no, no no, tío, te puedes reivir tú solo, ¿no? o no no sé, espérate a ver si me muero, me coges el botiquín y me lo tiras, ¿vale? a ver si lo puedo coger vale, vale, vale pues ya, vale, vale, espérate me voy yendo y luego me voy ¿me irás? ¿dónde estás? no lo sé, no me ves ah, no lo sé, ¿dónde estás tú? ah, sí, ya sé, me eres aquí no, que tu fondo está, en serio uy, bander blanco, solo te veo por la parte de atrás, que tienes una bandera negra uy, yo ya pensaba que me ibas a dejar no está ya, no, que te puedas antes, ¿cuál era el truco para tomarte el bidón, las cosas muy rápido, en un momento? mi idea, mi puñete de idea ¿pero te acuerdas que antes estaba? no, no, pero yo creo que el truco era este, mira te venías tú, por ejemplo, ahí, ¿no? sentado, estás a la misma sentada, ¿no? ¿por qué el truco? te hago un fuerte y ¡pum! te perdí a la planeta ¡ah! y me vuelvo a morir ahí es muy fuerte por estar aquí, tío mira que guapo, y esto, y esta imagen lleva aquí, dice que empieza el juego, unas piedras aquí y sale el mundo y si, y hay un motorito vale, me voy me deja editar, por favor, no me deja editar también, me deja editar, por favor mmmm uy el lag, el lag, el lag, el lag, mira, me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado no se da por qué eres un puto matao jajaja no, yo no soy un puto matao va, anda, tengo un mini para ti, es verdad ya es un mini y me lo he callao lo siento ¿perdona? lo siento, tío ¿perdona? y estaba esperando a que digas perdonao, mi cago no, no ost". mmmm.. no me ha perdonado fahren humano, donde esta? esta jugando al minecraft dice que si quiereary miss está el juego ambos del job quiere jugar al mine... e extended dice que si, que quiere, que no quiere que quiere jugar al minecraft Dice que esta haciendo una trampa dice que esta haciendo una trampa Dice, es para los zombins Dice para los zombies. ¡Ah, no! ¡Que me he jodido! ¡Para BBJH! Dice que es para la tira de trampa. Dice que te está haciendo en la casa. ¡Eh! ¡Una gaza para tu cara! ¿Te ves? ¿Has escuchado? ¡Panda! ¡Petufa! ¿Cómo que petufa? ¡Puto mata! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, yo creo que el reto no lo estamos haciendo, ¿no? ¡Prepárate, prepárate, prepárate! Porque un headshot viene y ya. ¿Cómo le da? ¡Cómo le da, Donut! ¡En el aire! Le da en el aire, ¿no? Mira la vida que se ha quedado el carrito. A dos golpes, ¿no? Mira Dios. ¿Por qué me hiciste esto? Estaba enamorado del carrito. Si tú lo reventaste, te voy a reventar yo a ti. ¡Ah, qué bonito! ¡Por favor! ¡Por favor, salganme! ¡Bum! ¡Archel! ¡Kamén! No me creo que haya dicho porque esta... ¡No, no! ¡No! ¡No! No, no. No, no, no. dicho el tema el tema de el 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 h h 4.000 partidas en cuatro días 4.000 partidas 5.000 partidas 5.000 partidas 5.000 partidas 5.000 partidas 5.000 partidas 5.000 partidas 6.000 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 partidas 7.000 partidas 7.000 partidas 7.000 partidas 7.000 partidas 7.000 partidas No, pero es normal en play, porque es normal en play, cabrón, porque solamente la mano, no lo tienes que mover, pum pum, malte fuerte. Eso es lo que tienen que hacer todos los de play, todos los que sepan más o menos jugar. Todavía tengo una de las zapatillas y te va a alegrar mucho en la partida, o incluso el día. Por la tontería mira los que quedan, queda un team. También, que tengo una de las zapatillas y te va a alegrar mucho en la partida. He escuchado la voz de tu hermano. ¿Estás contenta? Sí, ahora es bien. Ahora nos están campeando, ¿sabes? Por ahí dentro de las casas tío. Ganarás con el puto matado, ganarás con el puto matado tío. Fantaseamos, nos llevamos mucha, ¿no? 3 y 3. 6. Vamos a decir que sí, está bien. Bueno, pues si ganamos podemos ganar con 2 más. Me da pano. No sé cuánto se iba a decir, ¿sabes? A mí me parece, no sé por qué, pero me parece que más. Están ahí arriba, están ahí arriba bajando. Vienen. En serio están ahí arriba chaval. Víalos, ahí bajando ahora. Hostia. Cuidado, que nos pueden pillar la altura. Vente aquí, métete aquí. Ahí está bien. A lo campeón. Hombre, que me hacen material para bajar ellos. Yo hago sin y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Yo hago sin. Ya lo aseguro. Y yo hago así. Ya está. En verdad es buena idea, eh. O así. ¿Qué está haciendo tío? ¿Qué está haciendo? No. No. Yo la hago, sí, mira. Se está poniendo en el borde de la montaña. Te va, te da, te da, te da. Te va. Te va en el borde de la montaña tío. Ya he dicho, va. Se han quedado en el bordecito de ellos tío. Mira la cabeza. La cabeza no me ve. No me da la cabeza. Estoy aquí dentro. De hecho, la cabeza no me ve. Es verdad. No. 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 No, no. 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 Oh, no. 180 160 han estado 200 maderas que se han hecho y 200 de madera no tienen sí sí tenemos que movernos pero yo también amo yo está en el bolsito se tienen que seguir moviendo ahora está jugando igual que los otros tíos super rata cuántas kit tendrá esa mierda pero nada tenemos que hacer tío como que sea como sea nosotros tenemos piensa tenemos le podemos tirar la cuenta no no la jugamos pero bien si tenemos 700 balas y tú cuando tienes doscientas y 50 está movido coge 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 atrás le tiramos te imaginas no gracias a ver si se construye tú con las medianas y yo con el sniper se lo petamos rápido corre hasta ahora no todavía no se ha subido así se suben no tío ahora ya no no qué hacen qué hacen están gastando ya madrid ya se sacó se están yendo por zona se están yendo por zona para arriba no vamos a movernos están yendo por zona y eso que se están yendo por zona abajo 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 eso se ha tirado y una y y y y y y Un zapato solo, Julio Está para atrás, ¿no? Está ahí delante Dispara Pecho buena, GG GG GG, chavales GG, eh Buenísimo, tío Está bien, está bien jugado Pero dónde va el compil, compil va en plan Me quedo aquí que os miro y os mato Me meto por la tormenta Y se va otra vez Mira, me meto por la tormenta Yo le hago el bruce Primero le construyo una pared por donde iba a entrar Pero me meto en la tormenta y luego le meto por detrás Me ha visto, se le da la puerta a salta Y le meto un gesto, 140, no lo mato Luego te tiro en el cuerpo y te mato Espera, eh Ya te da la rango, ya le he visto y le da la rango, eh A ver que es un oficial Pero oficial y choque por el juego Oficial y completo con el juego ¿Qué nivel eres? Eh, 2, 15 ¿Qué pasa tío? ¿Qué dices tío? ¿Qué dices? ¿Cómo estamos tío? ¿Qué tal? Ssss Ssss Ssí, dime Ssí, sí, sí Ssí, sí ¿Vamos donde antes? ¿Vamos donde antes que nos ha dado la victoria? No sé donde hemos ido, no me acuerdo En... En... En el caserío Me han dicho canciona Easy Queen GG Me han puesto GG El bote si esta bien es lo que yo he puesto ¿No? ¿Lo crees? Es que es un poco raro así Ahora mismo es algo raro Si, no, no, tranquilo GG Hola bote Se aquel hongo Jlaughs ¿Lasirío o el tequisaje? ¿Dónde? Como ahí, no? ¿Dónde, dónde? El tequisaje un poco lejos me han dicho un poco asustado si viene gente la tontería de este evento primero estaban ahí arriba todo motivado y construyéndose pero ha sido buena idea así en el aire pero filas hay gente, hay albis perófilas perófilas vale caen voy a por parque de allá que llevan, llevan para que ellos van a un cesto madre, veo ese tío de miedo ese tío de miedo, veo yo aquí volando nos ponemos a vallar no, no, le doy a tirarte nada a ver si fuera ¿dónde están? ¿dónde están? la que es buena y rematado bueno rematado no sé ni como no, porque era el ruto estaba en la planta mediana, ¿no? la habrás tirado, y luego con la granada la otra la habrás rematado eres tú, ¿no? sí, sí, sí soy el potre con la granada falta otro, eh, falta otro el cómpico vendrá a tocar breado como nos mate quedamos mal vamos aguanta, 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 aguanta está muerto, está muerto ya a una bala, a una bala eh, que martín eso no es, eh ahí hay compi está ahí eh, aquí hay otro tío otro equipo aquí, eh vale aquí otro equipo diferente, eh yo no entro porque no tengo escopeta no, no, guau, GG tienes escopeta para mí que yo no tengo si, 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 si si, 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 si ¡ay va! la verdad eh, viene el otro el papil otro ha entrado no tengo barata escopeta, eh toma, toma, toma yo te doy aquí o sea, ahí está tengo que subir tengo que subir ¡Otcha! ¡Hasta en el pibitufo! ¡Aaah! ¡Está pasando, pibitufo! ¿Qué está pasando? ¡Tufo, toma vela, escopeta! ¡¿Quién se está matando?! ¡Toma! ¡Toma, toma, venda! Hay otro equipo más, ¿eh? Aquí no se da si donde más gente viene, ¿no? ¡Aquí! ¡Está aquí! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Se pone una culera de mente a mi cara! ¡Se pone una bendita! ¿Cuánto lo has matado otra vez? ¡Yo, Julio! Yo no sé qué va a pasar aquí, como si hubiera una misión o algo, ¿sabes? Ya está, ya tenemos casi las mismas fieles que antes Te imaginamos que la victoria me volvería, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y lo mejor es que estamos en la zona, yo no sé qué pasa, ¿eh? Hoy es el día de que... Otro fusil de caza, ya está. Es victoria, ¿verdad? Ya está, ya está, ya está. Ya está, 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 ya está. Ya está. Te va a pagar su fusil para mí, ¿vale? Que yo juego con su fusil de primera. No llevo fusil normal. Yo te he ido a pagar eso. Neito, vale, tengo dos... De escopeta tengo dos de recarga, voy a coger... Sí, yo cinco de cero. Muy bien. Neita, te doy si quieres una. No, no, igual, ahora lo tengo. ¡Sí, sí! ¿Sí, sí qué? ¿Para tomar casado o no? Un poquito... Chavales, esto va a ir de perder una pedazo de victoria, ¿eh? Bueno, pedazo, pedazo no, pero mancos y dañito a los sacos era. Que suena, que suena, que suena para ir a un grito, tío. Es en tu casa. ¿Dónde? ¿Por qué? Ah, suena para ir a... Vamos a tu hermano ese, vamos, yo me voy. Sí. Oye, tengo un escudo para ti. Lo lleva, boludo. ¿Y tú? Aquí coge y... Me voy a tomar uno. Y... Me voy a tomar uno. Bueno, mejor fuera. Pues el cofre y... Y nada. Bueno, te voy a luchar esto que no está luchado si quieres luchado si quieres lucharlo conmigo porque ahí adelante. No, no, te voy a dar una escuda nada más. Aquí hay un escudo, me tomo uno. Si quieres tomate tú el escudo grande. Toma. Tomatelo tú si quieres. Tomate tú. Malme. Malme. Olé. Hostia, mejor de ver el curo a mi de ver. Toma, es igual. Tomate suérete, porque tenía mejor suérete a ti. Nooo, tomate tu, tomate tu. Tomate, tomate tu. Tomate, tomate tu. Tomate, tomate, tomate lo que vas a hacer mas... No pero, así tenías tu toda... Eh... Se te dececo. ¿Suena un paso? Puede. ¿Suena? Si Gente Más te la he dado, eh Y se la, tío, hermano ¿Quién, el otro? El tío, el tío, el tío ¿Prefiere ese fútbol de caza o el sniper ese? Fútbol de caza, yo la verdad Toma, chaval Toma, toma, fútbol de caza Viene, viene, viene Eh... Coge un trabajo Ah, hay que pillar, hay que pillar A meter las ganas de su suicid Please No lo llevas, no, las opciones, ¿no? Cuenta un poquito Eh, llévate a los turnos, no puedo ¿Quieres que te compre una cola de cine? ¿Estás viendo un vídeo? ¿Perdón? ¿Qué? Una cola de cine Una colita de anchoa Una colita de anchoa Tienes que ir aquí, eh? Vale, el juego más troll del mundo Y explica esto, ven Mira, me deja la montena, eh Mira, porque a mí no me llega Porque a mí no me llega, mira A saltar como el culo, eh, ahora Espérate, quédate No, no, no Salta recto, mira, mira Salta así Salta recto Lo verás ahora Pues no Ahora es cuando yo bajo y sí que ya vas ¿Lo ves? Es que mira Bueno, es cuando yo no llego Eh... ¿Por qué? Salgo así Vale No sé, este juego es más troll, ¿no? Vamos, llega, 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 chicos Ah, que llegas ahí, no, pero aquí lo tengo ¿Estás preparado para otro salto? Me quedaba en tu vida, me lo hice ahora La gazo, no, la gazo, me tiré Aquí ha habido gente, eh Está luteado Gigi Gigi, cuatro personas Cuatro personas, estoy huyéndome Gigi Estos árboles Eh, mira, la final La final no será en el agua, ¿no? Por casualidad ¿Cómo? La final, mira la final ¿Te imaginas? Tiene una partida en el agua Y todo se suicidan ahí en el agua ¿Te imaginas? ¿Quién ganaría ahí, chaval? Porque ¿quién crees que estoy todo ahí? Por ejemplo, el huequicito que nos tocará será eso ¿Eh? No sé, pero no se han disparado ¿Qué me he cagado? Estoy corto de materiales Yo tengo 540 de madera Yo tengo 171 Y 120 de piedra ¿Qué coges los árboles tú? Vale, pues déjame algún árbol, tío Déjame ser... Vale, ya tengo 200 Poder aquí Aquí habrá gente ya aún Ya está looteado, ¿verdad, todo? No hay nadie, ¿no? Si escuchas algo Avisa, ¿eh? Tengo 100 de metal, ya tengo 100 de metal ya ¡Tengo 200 de metal sabroso! ¡Si 정도로 Miden, ¿verdad? Ok super, será... ¡Vas noticias! ¡Vas noticias! ¡Vas noticias! ¡Vas noticias! ¡Vas noticias! ¡Sозná Tengo 260 de metal, es que hay un escudo grande para llevarme los minis, pum, 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 Tu, disso, um, pum, 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 premier, tem 3.0 de metal vos, es que hoy elco de metal, chaval, juli. 240. Me dipafarán.וב�. No aguanto, aguanto. Eso no sabe que Henry s Chipman en la humanidad. Lo he de pirar la cabeza, loco Hay uno, quieto Es a ese ¡Eh! Qué falso Cuidado, construyete, construyete Le he dado a él, tío, en verdad Una Dos Con su fusil Una le da al cuerpo con el fusil de caza El ladito ha reventadísimo, eh Viene, viene uno, viene uno Son muy, pero muy raros, eh Ven, 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 vámonos Vámonos, vámonos No, que lo mataba yo, tío Pero que mira mi vida, tío Mira mi vida, vámonos Vete, vete, vete Los esperamos en zona o algo, tío Vienen con lanzadera, ¿no? ¡Eh, tío! ¡Eh, se ha suicidado! Ven aquí, corre, 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 corre A un las mató también al otro No llegamos, no llegamos, tío ¿Por qué has hecho? Pues te ha matado Con un misil Se ha suicidado, se ha suicidado Que sí que llegamos, que sí que llegamos Yo tengo vendas Yo tengo vendas Tú tienes vendas Piensa por los demás, joder Tengo 15, toma No, 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 te voy a tratar, te voy a tratar Toma, toma Anda, ya me robas las balas y todo No, no, no puedo llevar nada No, no, no puedo llevar nada Joder, tío, otro el juego, este Eran malos, eh Eran un punto que estaba diciendo, tío Pero que has visto Te he dicho Hay alguien con lanzadera Y me aparece la cara con el misil, ¿sabes? Cae Te he escuchado ahí, 20 al cuadrado Te he escuchado ahí, 20 al cuadrado Te he metido la balita de bazoca Quita más de uno, tío ¿Cómo puede quitar dos en dos? Yo uso su fusil de primera vez como de de toda la gente Oye, ¿cómo puede quitar dos en dos? Al amigo que vino le metí cuatro hechos ¿Cómo puede quitar dos en dos? ¿Cómo puede quitar dos en dos? Ah, te ganarás, Julio Yo no llego, eh Con 11 ventas llego, ¿tú crees? Bueno, se puede ser No es imposible Hostia, aquí viene el chaval Qué suerte, Julio ¿Tú crees que llego? Mira mi vida Tengo un 7 Venga, ¿tú puedes? Tengo un 7 Puede, puede, puede Nada, no puede Puede, y tengo dos mini escudos fuera Hazle por los mini escudos ¡Mini escudos, al ataque! ¡Vamos, pico! Mi micro Mi micro se ha caído Mmm, vale ¿Dónde las minas te quedan? Ve, eh, 7, 6 Ya está, llego, 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 llego Amigo, más esperado Si no tenías detenido El chaval que me salga Ahora es cuando salto, tío Con el misil Y me llevo He matado, eh Aquí tiene una venda Y dos ¿Qué dices, tío? No es así Aquí había gente Sí, estaban aquí culándose Como nosotros Estaban sobre el coche de vida, la verdad Vale, este misil tengo 12, eh Por si quieres No, no, aquí tienes scar Tienes madera Voy, voy, voy Pero en 29 segundos me voy Lo pillas Sí, 300 Vamos, corre, ven Y dame bala de bazooka Toda la bala de bazooka, please Corre, corre No, vamos, espera, espera Pero ven, aquí tienes scar Tienes judo, no lo voy ¿Y qué has dicho? Que tengo Voy, la de bazooka Y escarima de la idea De la bala de bazooka Las que no, no pueden coberme las viejas Que te lo guardo O todas ¿Cuántas balas puedes tener? La venda Ah, venda Te la guardo la venda Ah, toma, toma, toma No, tengo ya 500, eh Yo no quiero Yo también le voy a dar su fusil Que yo uso su fusil de primera Qué grande, a ver Madre, era malo estos tíos Estaban de la anterita al bazooka Bum, bing Han creado los dos casi Oye, no hay máximo no de balas No hay máximo no de balas O hay 12 Mil balas Mil De bazooka Ah, vale De bazooka han puesto a las 13 Porque es que normal Con 100 Estaba muy cheto, tío Era muy puesta la gente Ya, pero Muy poca Yo pensaba que era un boost Pero no, no es un boost Todo el mundo pensaba que era un boost el juego No va Cuidado, cuidado Al norte Al norte gente Al norte gente La han roto la protección What? Se ha petado Eh, ahí también Anda, te he petado No se han preocupado Que nos quede disparar Que nos quede disparar Lo de 300 ¿Lo ves? Te van a dar Sí, sí, pero te van a dar alguno al final Tenía cuidado No Pesadilla, tío Está muy cheto Está muy cheto Eh, me ha pasado uno por encima el misil ¿Buf o algo? No sé, pero si esbo así No me construye Mira el teleport Donde me ha llevado ¿Lo has visto? Así me lo como, eh Pero bueno No sé qué he hecho Son bastante pesados Por favor Que a alguien le den un nipazo, tío Tomad por culo Lo que yo voy a ir a coger ¿El que queréis otro? Bueno, el que queréis otro Algunos saben No se lo ha comido ¿En serio? No, no, no No la da No la da No se ni 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 la da Ah, qué tonto, tío Está muy bien Eso también, tío Una malla, claro Que no quiero Hasta que lo paso Que ha pato, tonto Tomadito la casa Todo al suelo Venga Todo ahí Boom Tenemos que mover, boludo Pero donde están ellos Ya, ahí quedan ocho personas todavía Nos van a disparar entre todos ahora De obra No veas tan rápido No han visto, no han visto Recuerda, la zona va muy lenta Oye, mira la gente Qué asco, Dan Míralas, míralas Están por aquí Rodeando el mapa Ven aquí, ven aquí, mira Aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Cuántos materiales tienes? ¿Eh? Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Mira, hay gente aquí Debajo del mapa Aquí Rodeando ¿Ves aquí abajo? En serio Aquí, aquí Hay construcciones de metal Pero no me voy a acercar Por si me mete un lagazo Y me tira Madre, que siento más pesada Joder Cuántos misiles tienes Te acabas de tomar por culo, tío Hala Vamos a por ellos ya, tío ¿Qué dices? ¿En serio? Le disparan otros Me parece Me están disparando a mí Se han llevado abajo Casi con la... ¿Tú me muerto? No, tengo Tengo cero Tengo material de uno GG Me necesito bala de bazooka Que no me vuelvas a robar La bala de bazooka Tengo bazooka Ahí, ahí, ahí Déjame un poco Si tienes Ya, ya, vale, vale Tiene pala de bazooka Tiene pala de bazooka ¿Tiene pala de bazooka para mí? ¿Sí o no? ¿Tiene pala de bazooka para mí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene pala de bazooka o sí o no? Roble Roble Él le he doblitao Él le he reventado Roble, tío Gracias por hacerme caso, tío Me voy a pillar otro bazooka entonces Me voy a pillar Y ahora el polomorado ¡No! 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 Ahora el primer lado 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 Y a veces lo construye como quiera, ¿no? El lag lo ha tirado seguro No Putos ratas No me deja hablar, tío, no me deja hablar con él Qué asco de juego, tío, qué asco de juego, no deja hablar No sabía ni lo que decía, tío, no escuchamos a nadie, no dejar hablar, no sé qué, qué asco de juego ¿Pero qué asco de juego? ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Por qué no te escuchaba? Mira, tío, te estaba diciendo no te asome, no te asome Por eso, qué asco de juego No, tío, tío, no hace nada, tío, no hace nada, tío? No hace nada, tío, no hace nada, tío En el último momento no escuchamos, no podemos hablar ni nada, ¿no? No solidar Y luego al tío se le mete un snipazo El que te ha matado y no le ha contado nada Pues así me va bien el juego Así me va bien No hacía nada Era Victoria, si podíamos hablar Crowley era Victoria Ya esto estaba diciendo Estaba diciendo Si te hubiera escuchado tío Es que no me dejaban ni hablar Yo te estaba diciendo Con el fusil de caza Y su fusil Y luego el tío ese era un campero Estaba en la construcción de su equipo Campeando abajo Se le he petado y estaba el tío agachado ahí esperando ¿Dónde que no era banco del tío? Se ha venido un chaval Vamos a pisos morir rápido Se ha venido un chaval Vamos a morir rapidito A morir Bueno casi antes Vivos Bailando tío Yo quería Ese estaba guapa Es que parte ya está muy guapa ¿Cuál? La que hemos hecho ahora Yo iba al 9 casi En plan le dejó un tiro A la mega y seguro Se puso botiquín Otra rata tío La mega era malísimo Era muy malo todo Pero yo es que ahí sitio Lo estaba apuntando Y le he disparado Pero me ponía el signo Como si le he dado Pero no le ha quitado vida Ya eso sale Eso sale mucho A mí es porque el juego a veces Pone las trampas mal Y eso No ves que tú Puedes mirar un techo Y le das al cuadrado Corriendo Y lo ponen para afuera O en otro Pues iba a poner un trampolín Eso para saltar encima Y me lo ha puesto Tú vas a construir Y se pone delante De la construcción No sé Entonces el tío Me ha roto Y no me ha dado la kill He perdido el conocimiento De la caída Te ha metido en la gaza Y te ha tirado, ¿no? No, no, no Digo, porque yo estudié El S El saltito S Y he saltado Y no me lo ha puesto Y he hecho Adiós Salto el tío Me iba a romper ya Salté encima de él Y adiós Puta, Carlos Tío ¿Por qué caes en mi casa? ¿Por qué caes en mi casa? Pablo ¿Te mata? No, estoy bien No voy a matar nunca Pablo Igual lo que la jugadora Es el pecado de chaval Madre mía ¿Pero cómo va Brasil? Oye tío Al mini juego ese nuevo tío Ya no se sabía nada de él Por ahora No, no, no No, no No, no No, no 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 lo sé No lo sé Eh, la pala, la pala La pala Tú fue bien 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 El chaval es que está en peligro, eh Vamos Vamos con Carlos Vamos con Carlos Vamos con Carlos No, 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 no No remata, no remata No remata No, no, no Voy sin materiales Yo también, yo también ¿Qué haces? No tengo nada Espérate, cojo materiales y hago una redonda, eh Vale, 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 yo lo voy curando, yo lo voy curando No, te lo vas a dejar por a mí Uy, que me venda No, yo tengo No, yo le voy a dejar por a mí Yo tengo botiquín Yo te lo doy, espérate Te dejo un botiquín detrás, eh No, es verdad No se vuelve el helado, he quedado en la cabeza Nadie, nadie mete más tirados que yo, lo siento Los jugadores de PC son los más matados, eh Si tiene mucho peso, no se prefiere A mí me fuere mucha manía, yo me estoy tirando a otro lado de las lapas, eh Tiene rincón acumulado Quiere decir que están haciendo lapas, ni idea, ¿no? No, no, yo no soy, yo no soy Míralo Headshot ¿Dónde hay? Te da headshot ¿Dónde está? No tienes peso, aquí Está muy mal, es muy tocado Hemos tirado ya Otro tirado Eh, vaya lagazo No, tío, joder, me he caído justamente en la cabeza del otro, tío, del otro Joder Ahora me lo han quitado, tío, joder, qué agosto Claro que viene, claro que viene Vienen muchos más Me matan, me matan, tío No tengo balas No, tío Me remata Joder Joder, puto Carlos, tío, salta en su cabeza, tío, salta en sus pies, qué asco Carlos, Carlos, Carlos Está muerto Carlos, no me ha dado Joder, tío, qué asco Tengo que recargar No, tío Perdón, Carlos, tú Estás recargando, tío Es que, yo es que he sacado, yo he saltado justamente en los pies de Carlos, tío Me he caído para abajo Me he caído para vida A mí me estaba... Yo estaba... Yo estaba... No podía pasar a la puerta y he visto a Carlos tirado, tío Yo pensaba que Carlos estaba vivo Me voy a tirar a Carlos, le digo, nos matan ¿Qué hago, pitufo? No sé si lo... Si quiero, juegala Carlos A ver... Dime ¿Qué? Es que te ha matado a ti, te ha parado ¿Dónde están? Tú, ¿de qué te ríes? Tú te ha matado ¿Quieres algo épico, pitufo? Mira Es que no sé... ¿Qué significa épico? Yo creo que hay matos si salta de la rueda así hasta el suelo, digo Qué épico, por favor Qué épico Oye, hay veces que si quedan las ruedas bugueadas, eh En el cielo Como construcción Pero me mato, si salto a las ruedas y después me mataré No... Mira No, porque me parece que han quitado el daño De las ruedas Me parece Sí, sí, me parece que sí Quitaron el daño de las ruedas Pruébalo si quieres Pruébalo si quieres No sabes ni dónde disparar Eh... Crole, crole, crole Ah... ¿Pruébalo de abajo? Salta por la rueda, salta por la rueda Salta por la rueda Voy a tirar Eso sí que te ha quitado vida, ¿no? ¡No! ¡Dios mío, boludo! ¡Tú trao dos de arriba Ok, no me parece que tumulta por la rueda No me parece que I வ Madre se me viene encima, me va a reventar. Me van a reventar, bolido. No, que tal. Tengo 40 de piedra y 30 de madera, que tal. Hay luz detrás. Ah, voy a la arriba. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Dónde están, tío? No sé, me están mareando un montón. Johnny, sí, sí que puedes jugar. Ya tengo 26, Johnny. Están muy arriba los exagerados, eh. Están aquí ya. Ya tengo 26 y 5 personillas viéndome, loco. Ay, Julio, me estoy volviendo loco. Los pasos que estoy gustando es flipante, eh. Me estoy volviendo loco. Bien, mi tío. Si no grabo contigo, tú no subes nada, ¿ok? No es el directo. Si yo no grabo, tú no haces nada. No subes nada. ¿Cómo va? Como va. No ser nada más... Ahora voy al directo mío, voy Chavales Madre de Julio, ¿qué está pasando aquí? Yo solo he visto atravesar, pero bueno, pero bueno, otro por arriba Mira el tío Madre mía, casi todo así Me acaban sus muertos tío, que pesado A mí este juego no te deja me gustar muchísimo, súper falso tío, te dan a través de la ventana, como coño me ha dado ahí tío, como que ha llamado ahí tío, venga ya tío, falsísimo tío, falsísimo tío, esto es una puta mierda tío, basura Vamos a H1, va a parar para este juego Vale Tú si no puedes Jodía con eso, es que ahora es más Dijo Vamos Probablemente no tienes ningún amigo que tenga Twitch Para que le de a seguir Carlos Ultra Estoy en directo en Twitch Darla a seguir, hombre Estoy en directo en Twitch Luego si eso te pasa, ¿vale? Le das a seguir Oye, ¿por qué nadie comenta, tío? ¿Por qué no comenta? Y decir algo, decir lo que sea O sea, hola O sea, hola Son seis personas Si nadie comenta ¿Qué? Tengo gente aquí al lado Tengo gente al lado No, no mueras No Es que no tengo armas No, pero el Carlos, tío Y el Carlos no viene, no Venga, va, tío, venga, chao Ha pillado, ha pillado, ha pillado Ya tengo 26, Johnny Dale, duro Johnny, ya tengo 26 Hola Seguidores No, 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 no Bye, 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 bye Ay, ay, ay. No, 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 no. Oye, el huevo para caídas a mí me encanta, tío, el coche. No, 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 no. No, 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 no. Pues aquí mejor no te vengas porque hace una calor, que te mueres. Mentira. Mentira. Que Johnny, ¿hoy no te bañas en la piscina? No, porque la dejo con más olores. Mentira. Johnny. ¿Qué? ¿Hoy no te bañas en la piscina? ¡La Jaxx de la Osa! ¡Ah! ¡Mata a los chocs! Robletti, oh, no, 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 no. Esos son muy ratas, tío. Mira, 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 mira. Tienes la piscina. Tienes la piscina. Al tener tanta piscina se quedan así como tú. Son muy ratas, tío. O sea, ahí tras la puerta y tenéis tanta piscina. Esperáis que pase, pum. Y ves en la cabeza. Es lo que me ha hecho el tío. Tienes menos oído lo tienes ahí dentro. El cuarto izquierdo arriba. Entra por eso y mira, la izquierda. Ahí, izquierda. Ahí, dentro, abajo. Ahí. No, ahí, abajo. No, que está. ¡Tío, Marri! No, abajo. Para abajo, abajo, abajo. Ahí, a izquierda, a detrás. Ahí, atrás. Ahí está, adentro. ¡Vaya! Vamos a ver. Vamos a ver. Tu cabeza era el albuche, tío. ¡Por la falda, por la falda! Están picando. Están picando. Buena. Vale, ya. Buena. No, tío. Estaba recargando y me he puesto muy nervioso cuando me empujo a recargar ahí. Que ya hay un enemigo. No, tío. Ese le iba a dar, ¿eh? También, seguro. Estaba muy seguro. Estaba muy... Yo muy seguro, tío. Estaba como como muy... Muy seguro. Pensaba que le iba a dar, tío. Entonces me he puesto a recargar sin querer. También me iba a poner la arma, bueno. Pero bueno. No, no, no. 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya